Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, mucha atención. Se registra una emergencia en una mina de carbón en La Uvita, en Boyacá. Jairo Niño, ¿qué reporte le entregan las autoridades? Hola, buenas tardes. El hecho fue confirmado hace algunos minutos por la Agencia Nacional de Minería, acá en el departamento de Boyacá. Ocurrieron precisamente en la vereda Cañitas, del municipio de La Uvita, donde en un socavón de carbón, dos de sus trabajadores lamentablemente pierden la vida. ¿Qué han dicho las autoridades hasta el momento de las posibles causas? Se habla de que la emergencia se habría generado por deficiencia de oxígeno e incremento de bióxido de carbono. Los dos trabajadores que lamentablemente pierden la vida eran oriundos del municipio de Chita. En este momento, las autoridades continúan en este sitio, realizando todo lo que hace referencia a la investigación y también lo que hace referencia al levantamiento de los cuerpos. En este momento, pues han dicho también las autoridades que por favor piden a los propietarios de las minas contar con todos los diferentes sistemas de seguridad para evitar al máximo este tipo de situaciones. Jairo, gracias. Una noticia en desarrollo, entre tanto. Estos son los titulares de hoy, 6 de noviembre de 2022, de Noticias Caracol, primero la gente. Paula Restrepo desapareció en Andes, en Antioquia, el viernes pasado. La niña que iba a graduarse de bachiller fue torturada, violada y asesinada. La adolescente alcanzó a llegar con signos vitales a un hospital, pero a pesar del esfuerzo, los médicos no pudieron salvarla. Este es el hombre señalado por las autoridades de abusar y robar a una menor de edad en mediaciones de una estación de Transmilenio en Bogotá. La fiscalía pedirá cárcel por acceso carnal y hurto agravado. Nueve de cada diez mujeres aseguran que se sienten en peligro en las calles de la capital. En Cartagena no para de llover hace 36 horas. Los aguaceros destruyeron el cementerio de Piojo, en Atlántico. Varias viviendas de la población fueron arrasadas. Y en soledad, un grupo de ciudadanos alcanzó a rescatar a un menor que se lo llevaba un arroyo. También hay emergencias en La Guajira, Cauca y Santander. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo evacuará a Puerto Valdivia antes del encendido de la primera turbina de Hidrituango. Pero, ¿qué plan de respuesta se tiene previsto para las otras 15 poblaciones que están ubicadas presa abajo? En minutos les explicamos. Nos fuimos a la plaza de mercado para constatar el impacto de la inflación a la hora de comprar alimentos. La yuca, la cebolla, la papa, las frutas, el arroz y los huevos están por las nubes. Les tenemos la lista de los productos que han cedido en su precio. Los dos últimos gobernadores de Arauca terminaron empapelados ante la justicia. El departamento recibe recursos millonarios de renta petrolera, pero abundan los elefantes blancos y la guerrilla ronda a los políticos. ¿Qué pasa en Arauca? ¿Por qué es un reto gobernarla? Informe especial. Llegó el presidente Gustavo Petro a Charm el Sheikh en Egipto. Durante cuatro días, con 170 presidentes del mundo, buscarán salida a la crisis climática. El siniestro de un avión comercial en Tanzania deja hasta este momento 19 muertos. La aeronave cayó en el lago más grande de África y arrancó en Egipto la COP27, cumbre anual de la ONU sobre el cambio climático. Parménides Palacios, el titán que facilita el acceso de miles de jóvenes del Pacífico a la educación superior en distintas universidades para que regresen a sus territorios como profesionales. Titanes Caracol, si cambias, el país cambia. En deportes, revolución en Francia por lesión de las superestrellas. En Bapé y Benzema, en departamento médico. En minutos, les ampliamos la noticia. Además, el Arsenal de Inglaterra ganó de visitante y se volvió a trepar en el liderato de la Liga Premier. Estamos en Chipaque, Cundinamarca, donde se realiza por primera vez la exhibición de hierbas aromáticas más grande del país. Sus habitantes se preparan para un gran desfile por las calles del municipio. Los detalles, en minutos. Harry Styles postergó varias fechas de su gira mundial por una gripa. ¿Cantará en Bogotá? Joropódromo, en Bogotá. Zapateo, escobillao, repiques y otros estilos de este inigualable ritmo llanero alegraron a los transeúntes en el centro de la capital. Los espero con detalles en Show Caracol. Ya nos vemos. Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana con José Miguel Polanco y Alejandra Murda.